Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a ir a Laredo, a la frontera que es de Texas con México. Pues voy a ir porque mi mamá viene de México, yay, por fin. Entonces pues ella va a entrar ahora por tierra. Y bueno, decidí hacer este video porque dije, bueno, creo que es interesante, ¿no? El poder enseñarle a otras personas que no han cruzado, que no tienen idea, ¿verdad? De cómo quizás se cruza por tierra. Yo sé que muchas personas sí lo han hecho, pero también hay otras cuantas que pues no, ¿verdad? Entonces fue por esa razón más que nada que decidí hacer este video. También quiero enseñar cómo, o sea, ahorita por lo de la pandemia, pues es también cómo ver, ¿no? Si es que hay mucho movimiento en la frontera ahorita y todas esas cosas que, bueno, ya se irán viendo en el transcurso del video. Creo que es algo interesante porque yo ya he cruzado así, yo ya he cruzado por tierra, pero no ahorita por lo de la pandemia. Entonces creo que va a ser un video interesante y si les gusta este contenido, pues quédense y acompáñenme. Gracias por ver el video. La ciudad de Austin se encuentra en el centro del estado de Texas que está alrededor de 3 a 4 horas para poder llegar a Laredo o bien a Nuevo Laredo. Todo depende también del tráfico y también del tráfico que se encuentra en la línea. Así pueden, así como pueden ser 3 horas, como pueden ser 4 horas también. El mayor tráfico que se encuentra puede ser en el centro de la ciudad de Austin, si ustedes vienen del lado del norte o también llegando a la ciudad de San Antonio. Desde aquí ya se podía notar, o mejor dicho, ya podía sentir un poco la alegría de que ya estaba llegando a México, porque aunque aquí en Estados Unidos igual venden tacos, pero de todas maneras no es el mismo sabor del que tienen en México. Yo ya tenía alrededor de casi dos años sin ir a México por lo de la pandemia, entre otras cosas. Y de hecho, ahora que íbamos en camino, yo creía que iba a haber aún más tráfico, aún más personas tratando de salir para México, pero pues definitivamente la salida sí estaba un poco más, pues como les puedo decir, un poco más sola, por así decirlo. Sin embargo, la entrada sí se había demasiado tráfico, a pesar de que las personas con visa, pues supuestamente no pueden entrar aún, pero bueno. Aquí llevamos saliendo a México, terminamos saliendo por la línea 2, porque la 1 estaba cerrada, ya que mi mamá se encontraba en esa misma, en la línea 1, y pues después de habernos perdido un buen ratito tratando de buscar y todo eso, pues al final ya logramos pasar, y pues aquí como pueden ver ya estamos llegando a México, y una vez que pude ver las letras ya me sentí pues más en casa, me sentí como, pues bonito, ¿no? Repito, porque ya tenía casi dos, ya pues sí, casi dos años sin ir a México, entonces como quiera pues se siente bonito. Algo que tengo que decirles antes de salir de México es que nos piden una cuota ya sea de 3 dólares o en pesos 71, 75, no recuerdo muy bien con exactitud, pero pues mi hermana y yo, la verdad no teníamos pensado en salir a México, así que no llevábamos nada de efectivo, y el único efectivo que yo llevaba se lo había dado a un homeless unos minutos antes, entonces pues con pena y todo, ahí le dije al oficial, pues mire, tengo 2 dólares, ¿le sirven? Y pues al final pues nos lo dio, ¿no? Pero por lástima yo creo. Así que de todas maneras, si ustedes van a salir a México, pues traten de llevar su efectivo, no les vaya a pasar como a nosotras. Aquí pues como ya están viendo también, pues no sé, México tiene esa, ¿cómo les puedo decir? Como una parte bonita, como pintoresco, como las casas mejor hechas, como las personas andando en la calle, caminando, relajadas, en cambio pues aquí en Estados Unidos es un poco más seria, ¿no? Más seria las personas, casi nunca a veces las personas caminando por la calle como lo es en México y no son tan amables como lo es este país, ¿no? Otra cosa que me confirmó, ya si no me quedaba claro que estaba en México, el simple hecho de ver el Otzo que es el que rifa ahí, pues me lo confirmó. Yo tenía muchas ganas de haber llegado a comer aire. Ahí a Nuevo Laredo, pero pues les repito, como nos perdimos tratando de encontrar a mi mamá, pues ya no podíamos. Otra cosa que se me hizo pues muy curioso a mí, porque yo me enseñé a manejar acá en Estados Unidos, fue que pues en México pues se maneja en metros o kilómetros y acá son millas y pies. Entonces, sí, de repente cuando llegaba el GPS que decía que girara, no sé, a la derecha en ciertos metros, me confundía creyendo que era pies, pero bueno, esto no es relevante, solamente lo estoy compartiendo. Y bueno, aquí ya por fin recogimos a mi mamá, ya íbamos de regreso para Texas y esta es la línea pues que tenemos que hacer obviamente para poder entrar. Como pueden ver, pues hay muchos carros, la verdad se estaba bastante llena esta línea y pues de paso, ¿no? Las personas que tratan de hacer, pues de vender, de buscarle, ¿no? A mí me hubiera encantado haber comprado algunas cositas que sí me gustaron, pero pues como no reciben tarjeta, ¿verdad? Y no llevaba efectivo, pues ya no pude, pero sí, eso es lo que pude ver. Yo antes, únicamente he cruzado en camión como dos veces nada más, entonces pues no me había podido dar cuenta de esto como lo que sí me pude dar cuenta ahora en carro. Otro dato es que debajo de este puente se encuentra y pasa el río Bravo, cosa que pues a mí sí no sabía, ¿no? Realmente no sabía, entonces pues para mí fue interesante saber ese dato y pues decidí compartírselo también a ustedes en caso de que no supieran, ¿verdad? Como yo. Algo que se me había pasado a comentarles es que cuando iba saliendo para México no nos pidieron el pasaporte, que realmente sí se me hizo bastante extraño, pues obviamente ellos no saben si uno es de otro país o no tiene, o sea, ustedes saben, no, permiso pedirle a México, pero pues bueno, supongo que sus razones tendrán. Simplemente nos revisaron y nos preguntaron si teníamos algo que declarar, pero pues repito, no íbamos en forma de vacaciones, así que pues no llevábamos nada. De regreso, pues obviamente sí nos pidieron nuestra green card, o de hecho, pues si tienes visa, pues visa, no, y si eres ciudadano, pues pasaporte, no, obviamente. Sí también nos pidieron una cuota, también fue lo mismo que para poder salir, y pues también nos preguntaron si íbamos a declarar algo. En este, pues en este caso mi mamá sí lo tenía, así que pues ella sí tuvo que simplemente enseñarle su maleta y es todo. Más adelante, como unas 30 o 50 millas, la verdad no me acuerdo, porque ya esto fue hace un par de días que fui, entonces estoy entre 30 o 50 millas. Entonces volvemos a encontrar otro checkpoint, otro lugar donde también nos piden pues lo necesario para poder entrar al país, obviamente. Pues solamente lo dejo saber, ¿no? Este, repito, en caso de que pues muchos no lo sepan, pues sí, si nos encontramos otro checkpoint más adelante. Aquí esta vez no nos pidieron cuotas, simplemente nos revisaron que tuviéramos el permiso, no nos pidieron mostrar nada como lo que es declarar, ¿no? No, simplemente enseñar el permiso y es todo. También, pues aquí yo me puse a grabar a la migra, ¿no? Este, y nada, la verdad no sé ni por qué lo grabé, solamente pues les enseño. Pero, pero sí, lo único que les puedo decir es que aunque sea que haya estado dos, tres horas en México, la verdad se sintió muy bonito y pues espero pronto volver ya de vacaciones. Así que pues eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.